La ODA es la organización de las Américas por la excelencia educativa, pero también, incluso eso lo dijeron ahora, que están utilizando de la ética en la educación, porque dicen que cuando hay ética seguro que va a haber excelencia. Ya son 654 instituciones las que la integran. En cantidad de alumnos serían 90.000 alumnos y docentes serían 25.000. Hemos visto que había representantes de distintos países, incluso había expositores de Rusia, expositores de Italia, del Reino Unido, del Estados Unidos y, por supuesto, también muchos países centroamericanos como de acá, de América del Sur. Ha sido en la UNITRE, que es la Universidad de Milán, en Italia. Ha sido una experiencia muy buena. Además, participamos de un congreso, de parte de las instituciones que integran la ODAE. En el caso personal, me entregaban el doctor Honoris Causas en filosofía de la educación. Pero también, para todo aquello que trabajan con la inclusión, decían que le daban de embajador de la paz. En el análisis, tanto de la facultad como de la universidad, pero en este caso, se han centrado en la facultad. Habían hecho un análisis, incluso, de los resultados de su egresado, de que muchos de ellos están trabajando, incluso internacionalmente, le dieron, digamos, la sabiduría en la excelencia académica. Y la verdad es que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Porque a veces, sobre todo los que somos del interior del país, pensamos que estamos muy acotados, pero... A ver, yo soy un agradecido de haber estudiado en esta universidad pública, de haberme recibido, de haber podido gestionar. Nunca lo hubiera pensado, más aquello que venimos desde muy abajo en la vida. Tanto la universidad como esta facultad trabajan, no solamente en lo académico, sino también en lo social, en la inclusión. Ese hubo un reconocimiento, porque además yo tuve que exponer en un trabajo que había llevado allá, que el trabajo que he expuesto ha sido un caso real, que es la educación multicultural de lo que la carrera de enfermería que hemos llevado a Santa Victoria es. Nos preguntaban a quiénes habíamos sido galardonados con todo este tema de reconocimiento, y te dirían cuál era el futuro, cuáles eran los proyectos. Creo que siempre se ha comprendido en esta universidad que era necesario tener buenos recursos, buen financiamiento para beca de formación, para beca de comedor y para beca de estudio. Y que aquellos jóvenes que no están en condiciones de venir a Santa Capital a pagar una pensión, darle el albergue, darle de comer, con el compromiso que después se vuelvan a su pueblo o a su zona para trabajar como médicos. Entonces sería un interesante proyecto. Y la otra es de que tenemos que acordarnos que hay lugares en donde también hay muchos jóvenes que no pueden desplazarse, en este de Santa Victoria, si no fueran por estos docentes que tienen que viajar toda la semana, en caminos que a veces si llueven no saben si vuelven. Pensar por ejemplo en Anta, fortalecer en Cafayate para todo el valle, empezar a incrementar las carreras de la sede sur de Tartagal. En Orán hicimos un buen trabajo de incremento de carreras. Así que el proyecto es de que mantengamos el reconocimiento y la sabiduría y la excelencia que tienen todas las facultades y las sedes de esta universidad, pero no descuidarse nunca de la inclusión porque estamos en una zona de que hay que igualar oportunidades. El mensaje para los jóvenes es que si realmente actúan con ética, con responsabilidad, con esfuerzo, nada va a ser imposible. Y además esta noble universidad siempre va a posibilitar algún recurso a través de una beca o del comedor para que puedan llegar. Lo único que necesiten es constancia. Y es bueno que también formen grupos de estudios, que el día de mañana van a ser grupos de trabajo y que sean solidarios con sus semejantes. Así que a los queridos jóvenes que tengan los recursos o a los que no tengan el recurso, no se caigan por favor, que todos vamos a tener oportunidad de llegar y creo que la educación pública que tiene sobre todo esta Argentina tan dichosa, que es una de las pocas que es gratis la educación pública y que tiene que seguir igual, le va a brindar esas oportunidades. Así que queridos jóvenes, no se caigan, sigan, que el día de mañana van a ser exitosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!